El ministro del interior afirmó que las denuncias de amenaza de secuestro al hijo del senador Juan Carlos Calaverna es una de las tantas que se reciben día a día y desmintió que no se hayan tomado medidas. El senador llegó incluso a reunirse con personal antisecuestro de la policía, dijo el ministro Rafael Filizola. Esta denuncia ha sido tomada con la debida seriedad. El departamento de antisecuestro tomó participación en la investigación desde el inicio dieron participación también a la unidad antisecuestro del ministerio público y bueno, se han hecho una serie de diligencias en el curso de estas investigaciones yo no quiero entrar en detalles sobre las investigaciones porque obviamente no me corresponde a mí hablar de eso pero lo que yo les puedo asegurar es que no por tratarse de dos senadores sino porque se trata de una denuncia y como toda denuncia desde nuestro punto de vista tiene que ser debidamente investigada se le ha dado todo el trámite y toda la prioridad que corresponde. Y el senador Calaverna y el senador Gómez también, ellos ya se han entrevistado también eso yo no escuché que hayan dicho a la prensa, pero ellos se han entrevistado ya con personal de la unidad antisecuestro. Finalmente Filizola afirmó que Calaverna pretende llevar el caso al ámbito político y que él no entrará en discusiones mediáticas con el legislador. Esto declaró tras una conferencia de prensa en el local del Ministerio del Interior. Yo no voy a entrar a polemizar con el senador Calaverna y no tengo ninguna intención de hacerlo si él quiere convertir esto en una cuestión política que lo haga. No, no, no.